La institución educativa Rosa María Inao Pava celebró este viernes 19 de septiembre el Día del Alumno y la Familia. Este tipo de actividades tiene como objetivo principal fortalecer los lazos de fraternidad entre los diferentes miembros de su comunidad educativa. Inicialmente estuvimos pues realizando con las direcciones de grupo lo que era el amor y la amistad y ya se van a presentar unas agrupaciones que son el Estadamíes, que es municipal, una banda de rock, Dinenzi que canta rancheras y viene la chirimía de la Escuela de Música. El objetivo es para que los estudiantes tengan un sentido de pertenencia hacia la institución y eso se celebra anualmente. Es muy importante ya que nuestros jóvenes pertenecientes a la institución pueden disfrutar y compartir porque muchas veces compartimos no solamente con los del grupo y no compartimos con los demás, no socializamos con los pequeños ni con los de otros grupos y se prestan mucho los encuentros deportivos para socializar y fomentar un buen ambiente entre los estudiantes. Y es muy bueno que por parte de la rectoría y los directivos decidan apoyar este día y celebrarlo. Adicional a los estudiantes de sus dos sedes urbanas, durante este evento se contó con la participación de un grupo de alumnos de la zona rural donde esta institución educativa hace presencia. La primera vez que estamos celebrando el Día del Estudante acá y muy bueno que nos tuvieron en cuenta. Nos hicieron sentir que así estemos lejos, que ese pedacito de sede pertenece acá. En horas de la noche la actividad estuvo dirigida a la familia, quienes pudieron disfrutar de la presencia de la orquesta tropical de esta institución educativa. ¡Gracias! ¡Gracias!